Decime cómo comenzó, decime dónde se formó, decime cómo se expandió, decime cómo se estrelló en los caminos desemplados que saltan puertas con unos tangos armados. Aplausos Ayer lloré tu barrio, vos eras buena mi pibita flaca, te vi crecer, tu infancia me hizo daño, quisiste amar, salvar tus quince años, después nació el perfume del beso fresco que intentó ayudarte, después cargué la cruz, la cruz de mi pasado, y me clavé por vos y por tu amor. Pobrecita, por ser buena la querida, me prestaba sus caricias, su inocencia y su verdad. Pobrecita, hoy su imagen me tortura y es más cruda aquella duda que agrandó mi soledad. Sin embargo, no te fuiste del recuerdo, tengo miedo porque sé que ya no estás, y eras triste como el beso que te di por no llorar. Yo no sé quién serás ahora, lo que sí sé es que te perdí por mi culpa, porque tuve miedo, porque fui un cobarde que escondió las manos cuando vos me las pediste, y otra vez te dejé partir. Pobrecita, por ser buena la querida, me prestaba sus caricias, su inocencia y su verdad. Pobrecita, hoy su imagen me tortura y es más cruda aquella duda que agrandó mi soledad. Sin embargo, no te fuiste del recuerdo, tengo miedo porque sé que ya no estás, y eras triste como el beso que te di por no llorar. Muy bien, impresionante, muchachos. Qué bueno, impresionante. Gracias por la presencia de ustedes aquí en Tarpando Tango. Cómo nos gusta, che. Nos encanta Fervor de Buenos Aires, quiero que lo sepan, repetimos muchas veces, Fervor de Buenos Aires. Muchas gracias. Nos encanta. Javier, el director, creador, el cantante, ¿tu nombre es? Diego Di Martino. Diego Di Martino. Hay una cosa muy loca en ustedes, tienen una imagen muy contemporánea, muy moderna y un sonido muy clásico. ¿Eso es premeditado? Sí, la idea es esa, la de continuar el estilo del maestro Carlos Di Sarli, que es un estilo bailable, milonguero, y a la vez eso de rítmico y bien sentimental, que es la idea de este tipo de letras. Los milongueros agradecidos. Sí, sí, por suerte sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, realmente son fantásticos y nos encanta tenerlos en el programa. Fervor de Buenos Aires, en nuestro programa Zarpando Tango. Y esto es lo que tenemos hoy en Zarpando Tango. Gracias. 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 Gracias.